No te olvido mi corazón, puedes creerlo Y no fue porque yo no quiera, es que no puedo Y ahora qué, qué debo yo de hacer Para sacarte de mi vida, para arrancar de mi memoria Todos los besos y caricias que te di Regresa a mí, que estoy muriéndome por dentro Regresa a mí, porque sin ti no sé vivir Regresa a mí, que tengo para ti en mis manos Un corazón, que se alimenta y solo vive de tu amor No te olvido mi corazón Puedes creerlo Y no fue porque yo no quiera, es que no puedo Y ahora qué, qué debo yo de hacer Para sacarte de mi vida, para arrancar de mi memoria Todos los besos y caricias que te di Regresa a mí, que estoy muriéndome por dentro Regresa a mí, que tengo para ti en mis manos Un corazón, que se alimenta y solo vive de tu amor Un corazón, que se alimenta y solo vive de tu amor